Por primera vez en la historia de la democracia se produce una segunda huelga general en un mismo año y con un mismo gobierno en el poder. Preguntamos a los ciudadanos si van a secundar esta huelga y por qué. Huelga general, ¿usted va a hacer huelga? Por supuesto que sí. Porque no se puede permitir tanto recorte y menos que paguemos nosotros lo que han hecho los bancos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué razones concretas le llevan a secundarla? Pues nada, porque esto se está poniendo cada vez peor y cada vez más despidos y cada vez más cosas y esto no puede seguir así. Pues que esto va cada vez peor, cada vez más recortes, cada vez bajada más de sueldo, por ejemplo yo 25% de bajada de sueldo y cada vez suben más las cosas y no tenemos para seguir adelante. Sí, porque creo que esto está ahora mismo muy mal y no hay quien lo coja por ningún lado y a ver si se soluciona algo. Y si incluso yo llegaría más, yo haría una indefinida de forma que les paremos de una vez por todas. Yo no me puedo quejar de momento, pero tengo familiares que sí, que llevan dos años y medio en el paro y que no encuentran trabajo. Es la primera vez en la historia de la democracia que hay dos huelgas en un mismo año y con un mismo gobierno. ¿Cree que es necesaria que se merecía esta huelga? Se merece esta y algo más, como te acabo de decir antes. Incluso yo haría una indefinida de forma que los paremos, pero ya. El pueblo somos los que tenemos la fuerza, tenemos que pararlo de una vez. Yo creo que se debería haber dado un poquito de margen a este gobierno. Pues creo que sí, la verdad, porque está pegando muchos recortes y ya esto no puede ser así. Y siempre pagamos los mismos, siempre pagamos los pobres, como siempre. Yo creo que sí, porque ayer mismo estuve viendo un vídeo antes de las elecciones del PP y es que están haciendo todo lo contrario. Yo hubiera esperado a ver si entre Europa y los recortes, las cosas que se han hecho, se podía hacer algo. Sin embargo, hay quien dice que a punto de ser rescatado de España, cuando el rescate está en las sombras, cuanto menos hace falta una huelga. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto que no. Lo primero, el rescate si hace falta es por culpa de la banca, que pague la banca todos los desperfectos que nos ha causado. Que sí, sí, yo estoy de acuerdo en que dos huelgas en un año es mucho, pero claro, es que ya nos están atosigando. O sea, esto es que ya es imposible. Si es que cada vez que sales a comprar un dineral, los sueldos cada vez más baratos. Bueno, a lo mejor no es el momento, pero es que hay que hacerlo. Es que vamos a ver, lo que no podemos estar es que nos estén pisando todos los días. Yo no consiento de que día a día, es decir, un día nos pongan un impuesto, otro día nos pongan otro. Es decir, las medicinas hay que pagarlas, ahora hay que pagar las recetas también. Esto va a llegar un momento en que van a quitar a la sociedad media. Mi marido ahora mismo está ganando menos que hace 20 años. O sea, que es que, vamos a ver, por una parte, yo sé que eso ocasiona muchas pérdidas, porque ocasiona muchas pérdidas, pero por otra parte, oye, sabrá que salir a segunda la huelga, porque hay muchísima gente que está muy mal, muy mal, muy mal. Tampoco nos podemos estar quietos. Tenemos que no levantarnos, sino opinar y salir a la calle con la palabra. Gracias.